Y en el último momento de rebote nos cuenta Rosa María Navarro que regenta el punto de venta 5.065 de Almería Capital desde el estanco del barrio del Quemadero, que por sus manos han pasado, y de estas a los agraciados, 10 o 15 décimos del número 92.845, o sea, el segundo premio de la Lotería de Navidad, al que corresponden 1.250.000 euros a la serie. Los décimos vendidos en este punto de venta han dejado cerca de un millón de euros, por tanto, en la capital se queda un buen pellizco. Rosa María, con la alegría lógica de un momento tan especial, nos señala que los agraciados han llamado por teléfono al estanco y que están contentísimos. Ha manifestado también que el premio está muy repartido entre los vecinos del Quemadero y gente necesitada.